Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre debida diligencia empresarial en derechos humanos, mujeres que transforman empresas. Voy a darle la palabra a nuestro director Mario Cajas para que él dé un saludo de bienvenida. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización y la Maestría del Derecho. Por supuesto, agradecerle a nuestras invitadas, a Phyllis Leiser, a Angélica, a Alejandra y a Liliana Perdomo, por supuesto, que ha coordinado y organizado este evento. También a Laura Castillo, por supuesto. Esta actividad académica está relacionada con varios de los propósitos y de las principales tareas que estamos entriendo desde la escuela y desde la maestría en Derecho. Por un lado, nuestro propósito de tener un curso de Derechos Humanos Empresas, que empezó hace por lo menos unos cinco años, precisamente para poder tener un espacio dentro de nuestra malla curricular con una profesional electiva que pudiera discutir estos temas que sabemos que son de gran interés. Pero además la larga tradición que tenemos en el trabajo en Derechos Humanos, ciertamente nuestra facultad desde sus inicios abordó los Derechos Humanos desde distintas perspectivas y Derechos Humanos Empresas que tiene un tiempo relativamente corto dentro de las discusiones académicas, al menos desde la perspectiva jurídica. Fue uno de esos aspectos que empezamos a trabajar también a través de nuestros distintos espacios como el Grupo de Acciones Públicas y CES y el Grupo del Instituto Estratégico. Y por fortuna ahora tenemos no solamente este espacio de la materia, sino otras actividades académicas como esta que tenemos hoy. Además, con esta nueva conformación de la Escuela de Derechos, Gobierno y Globalización, hemos querido que temas que tienen una perspectiva global, pero también local, como la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, pues pueda tener este espacio. Sabemos que este no es solamente, es que este es un inicio de varias actividades que queremos tener. Quiero nada más presentarles de nuevo mis saludos de agradecimiento y darles la bienvenida y desearles muchos éxitos en esta mañana. Muchas gracias de nuevo. Mil gracias, Mario. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este webinar. Contarles que tienen a su disposición el chat para que por favor incluyan las preguntas que tengan a lo largo del evento. En cuanto finalicemos esta conversación inicial con las panelistas, dispondremos de unos minutos para abordar las inquietudes de quienes nos acompañan. Bueno, para mí es realmente un gusto moderar este panel. Tenemos un lujo de invitadas, mujeres líderes en el ámbito empresarial, con unas trayectorias profesionales interesantísimas. Por ello quiero agradecer de parte de la Universidad ICESI y como ya lo hacía Mario, a Phyllis, Alejandra, Laura y Angélica por aceptar realmente esta invitación a conversar sobre esta temática tan interesante. Antes de introducir en detalle a nuestras panelistas, quisiera compartirles un breve contexto de la temática. Para que nos centremos y para poder entrar en materia, digamos, partiendo de la misma base. Este campo de las empresas y los derechos humanos, pues se ha venido fortaleciendo significativamente en la última década. Esto en respuesta a esa expectativa, a esa demanda de que los bienes y servicios se produzcan y se suministren de una manera responsable. ¿Qué quiere decir esto? En el marco del respeto de los derechos humanos, del trabajo decente, de la protección del medio ambiente. Y en este marco, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, pues se han venido posicionando como ese referente central en esta temática. Y este estándar establece que la responsabilidad de las empresas consiste en respetar, lo cual implica que tomen todas las medidas que sean necesarias precisamente para prevenir que sus actividades impacten negativamente los derechos humanos. Para ello, pues las empresas deben contar con un compromiso público y explícito de asumir esa responsabilidad de respetar los derechos humanos. También un proceso continuo de debida diligencia y algo que es fundamental, unos mecanismos que permitan reparar estos impactos negativos sobre los derechos humanos que hayan causado o hayan podido contribuir a causar. ¿Listo? Importante mencionarles que este desarrollo internacional en el campo de empresas y derechos humanos, pues ha tenido un eco también en instrumentos de política pública en Colombia, las dos versiones del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, en las que, por ejemplo, el sector agroindustrial, junto con los sectores minero energético y de infraestructura vial, han sido priorizados. Y actualmente también hay una tendencia en crecimiento entre algunos gobiernos, precisamente para exigirle a las empresas que realicen estos procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Ahí simplemente para mencionar algunas, la ley del deber de vigilancia de Francia, la ley de debida diligencia en las cadenas de suministro de Alemania, y también algo que es fundamental, muy importante, para las empresas colombianas, se está negociando una directiva europea sobre debida diligencia empresarial en materia de sostenibilidad. En definitiva, podemos ver que hoy se demanda la incorporación de un enfoque preventivo en esa gestión empresarial frente a estos riesgos de afectar derechos humanos. Y es algo que hay que destacar y es que no es una responsabilidad pasiva, ¿cierto? Exige acción por parte de las empresas quienes deben demostrar que efectivamente respetan los derechos humanos en la práctica, ¿no? Y para ello es necesario que adopten determinados procesos, políticas y en efecto prácticas, ¿no? Que materialicen este aspecto. Y esto se refleja en ese concepto de debida diligencia, ¿no? Debida diligencia entendida como un proceso continuo de gestión que una empresa lleva a cabo y que considera aspectos como el sector en el que opera, el contexto en el que realiza su actividad y su tamaño, ¿no? Que es fundamental también para hacer frente a esa responsabilidad de respetar los derechos humanos, ¿no? Vean ustedes que se trata de un concepto basado en identificar, prevenir, mitigar y comunicar, ¿no? Estos impactos negativos en el ejercicio y el gozo efectivo de derechos humanos. Y precisamente este es el punto clave de nuestra conversación, la cual está orientada a aterrizar desde un enfoque muy práctico este concepto de debida diligencia. A través de las acciones que están implementando empresas como Incauca, Nestlé, Gran Tierra y Ecopetrol, empresas que representan sectores diversos, agroindustrial, hidrocarburos y alimentos, y que adicionalmente tienen presencia a escala local, nacional e internacional, lo cual va a enriquecer, por supuesto, esta conversación. Con base en este brevísimo contexto, les propongo a nuestras panelistas que iniciemos compartiendo una estrategia o una iniciativa en materia de derechos humanos que lideraron o que están liderando en sus respectivas organizaciones, ¿no? Y en el marco de esa estrategia, si pudieran contarnos también qué impacto ha generado en la organización, en sus grupos de interés, y también un poco cuáles son esos drivers que están impulsando a las empresas a gestionar sus impactos en derechos humanos. Si están de acuerdo, voy a concederle la palabra a cada una de ustedes y, por supuesto, aprovecho para presentarlas en detalle. Vamos a tener cinco minutos para esta intervención inicial. Voy a iniciar con Phyllis. Phyllis Gleiser es abogada de la Universidad de los Andes, con una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Tiene 25 años de experiencia, en su mayoría en compañías de consumo masivo. También ha trabajado en varias firmas de abogados en Colombia, en el gobierno, en el sector multilateral. Phyllis es la directora legal y de compliance de Nestlé en Colombia desde hace ya 13 años y lidera un equipo de abogados expertos en áreas como Derecho de la Competencia, Derecho del Consumidor, Protección de Datos, Propiedad Intelectual, Derecho Ambiental, Corporativo, Contratos, Derechos Humanos, Sostenibilidad. En su trayectoria dentro de la organización, se ha destacado en la estructuración de la estrategia Comunidad y Respeto por la Vida, cuyo propósito es la construcción de comunidades más seguras en las zonas de operación de la compañía. Phyllis también ha impulsado el proceso de Día de Diligencia en Derechos Humanos de Nestlé en Colombia. Entonces, adelante Phyllis, tienes la palabra. Bueno Liliana, pues muchas gracias. Primero a Liliana, Mario y bueno, en general por esta invitación a las panelistas. Estamos muy contentos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Y bueno, para responderte y tratando de limitarnos a los tiempos, un poco la historia de Nestlé en este tema aquí en Colombia. Nosotros, Nestlé, pues a nivel global, llevamos hablando de Día de Diligencia en Derechos Humanos ya más de 15 años, revisando pues los asuntos destacados a nivel global, revisándolos en Colombia. Más o menos hace unos 10 años empezamos a revisar pues a nivel interno en qué asuntos destacados podríamos estar expuestos en la compañía en Colombia. Lo hacíamos en ese momento pues a nivel interno en una oficina con los directores del comité de compliance, que son pues el presidente del mercado, el vicepresidente de recursos humanos, el técnico, el de logística y la abogada. Analizábamos entre nosotros a dónde podríamos tener un riesgo en derechos humanos. Y bueno, y así era que empezamos a trabajar el tema de derechos humanos aquí en Colombia y a nivel global. Luego, más o menos en el 2018, tuvimos unas situaciones de violencia muy, muy difíciles, muy, muy complejas en la zona donde operamos, que nos afectaron gravemente a nuestros empleados. Y eso nos llevó a preguntarnos qué más podríamos hacer, qué más podemos hacer por la zona donde operamos, qué más podemos hacer teniendo en cuenta que nuestra zona está siendo gravemente afectada, nuestros empleados están siendo gravemente afectados, la comunidad. Y eso nos llevó finalmente después de muchos pensamientos, muchas conversaciones, hablar con mucha gente que en estos temas de derechos humanos nos llevó precisamente a esa iniciativa que mencionaste que es la de comunidad y respeto por la vida, que tiene pues varios pilares, entre ellos un observatorio de seguridad o de derechos humanos para la comunidad, para revisar, para ayudar a revisar datos y generar políticas públicas. Nos llevó a hacer entrenamientos en derechos humanos, a trabajar en la escuela de liderazgo para generar líderes en la zona, también entrenamientos para hacer prácticas de negociación de conflicto en equidad, junto con el Ministerio de Justicia. Entonces generamos como toda una estrategia para colaborar con la reducción de la violencia en la zona donde operamos. Eso fue el inicio del proyecto aquí en Colombia. Y en ese proceso empezamos a aprender un poco más de derechos humanos, que yo le decía a Liliana, bueno, los que no hemos estudiado derechos humanos en la universidad realmente sabemos poco porque es bastante técnico, es bastante técnico. Entonces fuimos aprendiendo así, hablando con gente, y en ese aprendizaje nos dimos cuenta que faltaba algo básico, que nosotros lo habíamos hecho a nivel global, pero como les decía, en el escritorio y es la debida diligencia en derechos humanos específica para Colombia en el territorio con los tenedores de derecho. Entonces eso fue como, uy, nos falta algo súper básico, lo hemos hecho de una manera interna, pero falta esa conversación externa en el territorio con los tenedores de derecho. Y ese fue pues como el último paso en el que estamos trabajando, digamos, desde el año pasado, primero con la identificación de asuntos destacados, que realmente, y también te lo decía ayer a Liliana, pues realmente afortunadamente sí se hablan con lo que en su momento revisamos de manera interna, sí estábamos por el camino correcto, pero afortunadamente pues lo revisamos ya en el territorio y priorizamos. Y este año nos hemos dedicado a hacer la debida diligencia en derechos humanos en toda, a través de toda nuestra cadena larga. Ya estamos llegando al final del proceso y un poco pues ese ha sido como nuestro desarrollo aquí en Colombia de este tema tan fascinante y tan interesante. Mil gracias, Fili. Después vamos conversando, conectando las ideas, me parece súper importante los puntos que mencionas, ¿no? Esta relevancia de ir al territorio, ¿no? De que no es un ejercicio que de pronto se nos limite al tema de una revisión de escritorio. Es válida inicialmente, pero es muy importante, ¿no? Esta conexión con que está pasando en ese contexto y en ese territorio. Mil gracias, Fili. Voy a pasar a Angélica. Angélica Quiroga es economista, magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una maestría en Métodos Cuantitativos en las Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia de New York City. Desde hace cinco años se desempeña como directora de Sostenibilidad en Cauca, donde tuvo la oportunidad de crear y consolidar la dirección, así como de articular la sostenibilidad como parte de la estrategia del negocio. Previamente trabajó como coordinadora de la línea de sistemas económicos, derechos humanos, interculturalidad y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, donde lideró el desarrollo de proyectos de investigación y consultoría para el mejoramiento del relacionamiento entre comunidad y empresa. Angélica fue líder de evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación, consultora y docente universitaria de la Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad del Rosaje. Bueno, bienvenida Angélica, mil gracias y tienes la palabra. Hola Liliana, muy buenos días. Gracias a ti y a Mario por esta invitación. Un saludo desplazado a mis colegas de este espacio y a todas las personas que se conectan. Yo quisiera contarles un camino que nosotros empezamos a recorrer hace dos años y medio, donde queríamos mejorar nuestra gestión en temas de igualdad de género. Y en este proceso empezamos un ejercicio de diagnóstico, de saber cómo estábamos gestionando estos asuntos y después de contar con ese diagnóstico, hicimos una formación, una formación que partió de la alta gerencia, por supuesto, y también de un equipo de personas de distintas áreas que fueron movilizadores de iniciativas y proyectos. Y a partir de él tenemos unos resultados que yo rápidamente quisiera contarles. El primero y para nosotros el más importante es que en Cauca hoy ya cuenta con una política integral de igualdad de género, diversidad e inclusión, que es ese marco general para nosotros de actuación y que al final lo que buscamos con esta política es promover entornos favorables que faciliten y potencien la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Esta política tiene como referencia el modelo Mixed Score de la OIT y además pues para nosotros inicialmente nuestra política, nuestra intención era avanzar en temas de igualdad de género, pero como ven en el nombre decidimos también meterles temas de diversidad e inclusión, aprovechando digamos y en el proceso también de aprendizaje y de formación quisimos ser más ambiciosos a los temas de igualdad de género, sin embargo nuestra gestión ha empezado por ahí porque reconocemos que estos temas pues son como la base para poder avanzar en la gestión de otros asuntos. Además de esta política, hoy también contamos con un protocolo para la detección, prevención, detección y atención de acoso sexual laboral que sabemos que las empresas tenemos un rol y una responsabilidad en estos asuntos muy importante y que no solamente ha definido una ruta de cómo actuar ante posibles casos como estos, sino que también hemos formado a 230 personas de la organización en la comprensión de qué es acoso sexual laboral y ciberacoso. Y además de esto, hemos hecho un ejercicio de formular o reformular procedimientos internos, por ejemplo, selección, el proceso de selección, cómo garantizar que este proceso de selección realmente no tenga sesgos. Y es que yo creo que todos como seres humanos en función de dónde crecimos, de nuestro entorno, tenemos ciertos sesgos. ¿Cómo logramos quitar esos sesgos en los procesos de selección y que realmente única y exclusivamente las personas que son aptas para el cargo pues son aquellas que tienen las competencias, las habilidades, los conocimientos y la experiencia? Y un segundo proceso que estamos modificando es el de comunicación, porque finalmente todas las áreas tenemos un grupo de interés o algunos grupos de interés especializados y cómo también a través de nuestra comunicación, no solamente la externa y la interna, sino en ese relacionamiento, logramos tener una comunicación incluyente y consciente, como lo hemos denominado. Digamos que ahí hemos trabajado muy internamente, pero también hemos desarrollado unos proyectos hacia las comunidades. Por ejemplo, ya llevamos formadas 103 mujeres de Miranda, Padilla y Huachene en temas de derechos humanos, igualdad, liderazgo, pero con un enfoque maravilloso orientado a la formulación de proyectos productivos, porque sabemos el impacto que esto tiene sobre la libertad económica o la independencia económica sobre las personas y las posibles como violencias que se pueden dar en estos entornos rurales de las mujeres. Pero también hicimos un ejercicio maravilloso que también les quiero contar y es, formamos a 28 mujeres en maquinaria pesada, en un rol que es históricamente ocupado por hombres. Y de esas 28 mujeres formadas, hoy 16 ya hacen parte de Ingenio del Cauca como auxiliares de la cosecha. Una labor que les implica manejo de maquinaria, pero que ahí ha sido fantástico también el acompañamiento de sus compañeros, que han estado abiertos, que no solamente los formamos con, digamos en este caso, el Centro de Formación Providencia y el SENA, sino los compañeros acompañaron esa práctica, esa práctica y las han recibido de una manera, digamos, muy especial, y también son mujeres de nuestra zona de influencia. Al final, nosotros, ¿qué vemos aquí en Impactos? Respondiendo también a tu pregunta. Por supuesto, un mejor ambiente laboral. Y eso se evidencia porque estos temas de género no es un tema de mujer, es un tema de igualdad de oportunidades para todos en la diversidad que todos tenemos. Y un mejor ambiente laboral podemos retener un mejor talento, atraerlo, retenerlo, mayor productividad, por supuesto. Los temas con comunidades nos han ayudado también en ese mejor relacionamiento, en tener una relación no asistencialista, sino de construcción sobre los puntos que para nosotros realmente son importantes. Y por último, también yo creo que en relación a qué nos ha movido a nosotros avanzar en esto, es Incauca tiene un propósito superior, un propósito superior que hemos denominado transformamos vidas con energía, y eso es lo que realmente a nosotros nos mueve. Cómo con nuestro día a día, nuestras acciones, logramos transformar la vida de todos nuestros grupos de interés. Y esa es una de las formas en que lo estamos haciendo. Y por supuesto, vemos otros temas también que nos llevan, ya vemos un tema de exigencias del mercado, regulatorias también, por supuesto, cómo es valorado, cómo es exigido también por la banca, pero digamos que para nosotros el driver central es el cumplimiento y la vivencia de ese propósito superior. Angélica, muchísimas gracias. La parte de diversidad, de género, de inclusión, es fundamental en los temas de derechos humanos, y ver también cómo empresas que hacen parte de sectores tradicionalmente masculinos van implementando este tipo de prácticas, pues le apuntan precisamente a la debida diligencia. Y nos contabas cómo en todo este proceso, cómo se agota ese ciclo de arranquemos por identificar cómo estamos, empecemos a gestionar, a medir esas acciones, lo vemos plasmado en una temática específica, cómo se puede desarrollar este ciclo de la debida diligencia. Mil gracias, voy a seguir con Laura para darle la palabra. Bueno, les cuento, Laura Castillo es abogada cum laude, es magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes, es especialista en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Externado de Colombia y Columbia University of New York y estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de American University en Washington DC. Actualmente, Laura gerencia el área de Derechos Humanos y Empresas en Gran Tierra para Canadá, Colombia y Ecuador y es responsable de impulsar los lineamientos, las estrategias encaminadas a operar bajo la conducta empresarial responsable, de aplicar los estándares internacionales, de reporte también y atender a grupos de interés a nivel internacional y local. Laura tiene una experiencia de aproximadamente 14 años en Derecho Internacional Público, en la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, como abogada representante en litigio estratégico ante Tribunales Internacionales de Derechos Humanos y parte del equipo, digamos, para la consolidación del Acuerdo de Paz en La Habana y en su último cargo se desempañó también como jurídica en asuntos de política de transparencia y el ingreso de Colombia a la OTI. Laura, mil gracias, bienvenida y tienes la palabra. Buenos días, gracias Liliana y gracias a la Universidad de Icesi por esta generosa invitación y a nuestros panelistas que me agrada muchísimo estar acá con estas mujeres tan poderosas que están moviendo esta agenda. Bueno, básicamente yo sí les quiero hablar brevemente quién es Gran Tierra, tal vez las empresas con las que estamos hablando pueden ser un poco más del corazón de los colombianos. Entonces, Gran Tierra es una nueva compañía canadiense que opera principalmente en Colombia y en Ecuador. Cotizan bolsas de valores como la de Nueva York, Londres y Toronto y esto pues también lo menciono porque es un driver muy importante para la gestión de una conducta responsable en materia de derechos humanos. Bueno, así, digamos, para acotar las preguntas o abordar y complementar lo que han dicho mis colegas, una gran estrategia que hubo en Gran Tierra para asumir este compromiso real de una conducta responsable en materia de derechos humanos. Es que es una compañía realmente comprometida con el desarrollo de prácticas sostenibles. Donde quiera que opere, Gran Tierra quiere contribuir a generar valor en esas comunidades donde estamos. Como les mencionaba, nosotros estamos alrededor casi de 16 años en Colombia, pero operando en contextos muy complejos, principalmente en el departamento de Putumayo y en el Valle Magdalena Medio, donde hay unos contextos de hecho asociados a conflictos diferentes, pero que la industria extractiva, doy la verdad, es muy cercana también a la comunidad y a sus grupos de interés en estos territorios. Para ser concreto, ¿en qué se fundamentó nuestra estrategia? En un compromiso público desde el más alto nivel. El más alto nivel es nuestro CEO, da una línea clara de cuáles son los principios y los estándares por los cuales quiere regir la compañía esta gestión del proceso. Nosotros nos acogimos a la sombrilla más amplia, que es los principios rectores de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas, aterrizándolo también a otros estándares muy valiosos, como son los principios voluntarios de derechos humanos y seguridad, las directrices de la OCDE, como bien saben, tanto Canadá y Colombia son parte de esta iniciativa y es muy importante estar alineados a la misma y la normativa local. Colombia es un gran referente a nivel de región en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas y tenemos también un plan nacional acotado a la industria extractiva. Entonces, ese gran compromiso, nos vamos cambiando de una estrategia de no ser solamente discursivos, por decirlo así, un compromiso público, sino aterrizándolo a una estrategia real. Y quisimos hacer una estrategia desde la perspectiva de la debida diligencia, de cómo nuestra operación puede hacer varios riesgos y vulneración de derechos fundamentales. Entonces, me parecía muy valioso lo que hacían mis colegas de panel y plantear una estrategia para la mitigación y priorizar, porque como entenderán en estos contextos donde la empresa es fuente de economía legal y está en unos contextos muy complejos, era bastante complicado ese abanico de posibles riesgos. Entonces, al hacer este análisis de riesgos nos hacemos con algo que yo le identificaría como una muy buena práctica a la compañía, es con un externo. Ojos fríos que nos digan desde una perspectiva de expertos, que es algo también que a nuestra audiencia es una semilla, es decirles, no tengamos miedo de ser evaluados por expertos y nosotros nos aliamos con SHIFT, que es una de las organizaciones internacionales líderes en la materia. La crea John Ruggie, quien es el creador del estándar, con su grupo de trabajo y nosotros hacemos parte de esa organización. Y algo muy valioso es que además que ellos vienen con esos ojos fríos, perdón, en lo coloquial de la expresión, a hacer ese análisis muy riguroso, también tienen esa posibilidad de estar con actores muy valiosos a nivel mundial, con empresas que tienen una perspectiva, entonces se rompen imaginarios muy valiosos. En nuestra industria hay empresas que trabajan con SHIFT como Total, Equinor, que son grandes empresas, Shell también lo consulta, pero también hay de, digamos, estamos escuchando de industrias como Microsoft, Inteligencia Artificial, Texico para el tema de alimentos, Doctor and Gamble, en la industria de textiles como Indetext, o sea, tienen una gama de empresas y organizaciones hasta el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos. Entonces esto también a nosotros fue como, voy conectando, es un driver muy importante, porque rompemos imaginarios imaginarios del cómo hacer las cosas y queremos apostarle más allá del cumplimiento, que es una de las filosofías de la organización. Nuestra organización quiere ir más allá de lo que la norma nos imparte. Luego esta debida diligencia salen unos planes de acción, estoy hablando desde la estrategia y lo voy atando, Liliana, con tus preguntas y estos drivers, y priorizamos aquellos, digamos, riesgos para una gestión efectiva. Y eso se hace a través de planes, programas enfocados en derechos humanos. Entonces, un poco para la audiencia de los que están aquí como muy interesados de asumir una de nuestras, digamos, prácticas, ha sido aliarnos con los expertos que nos pueden ayudar a aterrizar este tipo de planes. Entonces, si sabemos que son riesgos naturales a la industria, derechos humanos y seguridad, nuestras, por ejemplo, en nuestras zonas, estamos muy ligados o muy cerca al conflicto y a los flagelos que dejó ese conflicto como es el desminado humanitario. Entonces, al tener una cultura interna desde el senior management de vamos a apostarle a generar valor y a construir, por ejemplo, en estos contextos paz y a restablecer el territorio, le apostaron a programas de incidencia realmente relevantes para la estabilización del territorio como es el desminado humanitario. Y el driver ahí es alinearnos con políticas estatales. Venimos con el alto comisionado para la paz y con una organización experta en la materia que es la campaña colombiana contra minas y mi colega, que está acá, Alejandra, con Icopetrol también, que somos socios en esos bloques. Nosotros operamos y apostamos a implementar un programa desminado humanitario que es de gran relevancia no solamente para Colombia, sino para el mundo, siendo el segundo país con mayor incidencia de minas, permitiendo que el departamento pasara del tercer puesto con este flagelo al décimo y víctimas de hasta 10. Entonces, sí hay ese componente de pasar a lo humanitario, por decirlo así, en actividades propias que hacía la compañía. Entonces, quiero finalizar en el cómo, porque nosotros no es una lista, perdón la expresión, pero como de mercado de programas sueltos. Si no estoy atado a un riesgo que nosotros teníamos de seguridad y derechos humanos, por decirlo así, que era qué peligro podían estar nuestros empleados contratistas y la comunidad en nuestra operación, y no solamente para identificar las minas y pasar por el lado, sino comprometernos y generar valor en el territorio, removerlas, hacerlo con un enfoque humanitario. Esto, digamos, para cerrar, es una estrategia que va en unos pilares desde un compromiso público, una cultura organizacional de entender y partir del reconocimiento que impactamos de manera positiva los derechos fundamentales, pero que si no hacemos una gestión responsable podemos impactar de manera negativa, identificarlos, hacer unos planes de acción y algo muy importante es tener un buen relacionamiento con nuestros stakeholders, tanto internos, la comunidad, autoridades locales, a nivel nacional y pues a nivel internacional definitivamente por ser una compañía multinacional que también tiene la observancia de actores como la Ombudsperson de Canadá, quien está enfocada en particular en revisar cómo es la conducta responsable de las empresas que operan fuera del país. Yo creo, Liliana, que voy a cerrar acá para dejar más temáticas. Lo siguiente. Laura, muchísimas gracias. Bueno, tocas muchos puntos relevantes. Está el tema del contexto complejo, es algo que también destacaba ya Phyllis y creo que también las demás empresas, las demás panelistas han identificado y ese riesgo que refieres en materia de seguridad y derechos humanos y la complejidad de entrar a gestionar ese riesgo. Y también destacas algo que es fundamental, el reconocimiento de que es posible impactar negativamente y la importancia de hacer un análisis de cómo se podría impactar negativamente para gestionarlo, para prevenirlo, que es el centro y también la base y el objetivo principal de la debida diligencia, la prevención de estos impactos negativos. Y también hablabas de ese análisis que es fundamental, del contexto de cómo mi actividad puede exacerbar ciertas condiciones de ese contexto que ya están, que probablemente son riesgos de contexto, no los genera directamente la empresa, pero tener la conciencia de que la presencia de mi actividad ahí puede llegar a exacerbar, a propensar, digamos, a que sea más propensa la afectación a ciertos derechos, ¿no? de estos diferentes grupos de interés. Mil gracias, Laura. Finalizamos esta ronda con Alejandra, esta primera ronda de preguntas. Les cuento, Alejandra Peláez Piñaranda, ella es abogada, politóloga, magíster en asuntos internacionales. Alejandra cuenta con más de 12 años de experiencia liderando proyectos en derechos humanos, asuntos ambientales, derecho internacional, políticas públicas y negociación. Su experiencia se ha desarrollado principalmente en el sector público, en entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Alejandra actualmente hace parte del equipo de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos en Ecopetrol en donde tiene precisamente a cargo liderar los asuntos de derechos humanos para la compañía. Alejandra, muchísimas gracias y tienes la palabra. Liliana, muchísimas gracias. Mario, también muchas gracias a Liceci por la invitación y por supuesto a Filiz, Angélica y Laura por compartir este panel. Yo tendría mucho que hablar y cinco minutos se pasan volando. La historia de Ecopetrol en el tema de derechos humanos es muy amplia y tiene mucho de carne, ¿no? nosotros también así como Filiz lo decía ahora desde el 2009 nosotros estamos con este tema inclusive antes de que los principios rectores ya fueran un hecho ya nosotros teníamos nuestros primeros lineamientos en derechos humanos y eso nos llena de orgullo porque hemos siempre ido muy a la par y muy a la vanguardia de los temas de derechos humanos a nivel Colombia y por supuesto al ser una compañía mayoritariamente estatal el 89% de lo que es Ecopetrol hace parte del Estado colombiano entonces está ese motor de liderar con el ejemplo así que nuestra historia en derechos humanos viene desde hace muchos años y esa historia se ha ido nutriendo a medida que los estándares han ido avanzando y nosotros logramos y esto es un gran reto y algo que hemos alcanzado y lo quiero destacar pero me voy a centrar en algo adicional y es nosotros venimos actualizando nuestra política de derechos humanos la más reciente actualización la hicimos en el 2021 en este momento estamos nuevamente actualizando nuestra guía de derechos humanos como ven aproximadamente cada dos años estamos dos, tres años máximos estamos en una actualización porque este es un tema muy vivo pero en lo que me quiero centrar como un reto que quiero destacar y algo que verdaderamente valoramos mucho a nivel de Ecopetrol S.A. pero también del grupo Ecopetrol es que nosotros hemos creado una guía del ciclo de gestión de riesgos en derechos humanos esto es algo muy novedoso nosotros desde el 2013 venimos haciendo el levantamiento de riesgos en derechos humanos ese levantamiento de riesgos por supuesto pues en todo el sentido de la palabra debida diligencia la identificación de los riesgos la prevención la mitigación de ser el caso ver cómo entramos a remediar estos temas pero nuestra operación es muy grande y verdaderamente en un punto nos cuestionamos mucho cómo hacíamos sostenible poder desarrollar este levantamiento de riesgos con expertos externos que era lo que normalmente veníamos haciendo pero verdaderamente no dábamos abasto no dábamos abasto con presupuesto no dábamos abasto con el tiempo que requiere llevar a cabo este tipo de consultorías y también en términos muy coloquiales nos dimos a la nos dimos la pela como se dice de poder crear internamente un documento si lo queremos ver como documento una guía que marca una metodología de cómo se hace un levantamiento de riesgos trayendo todos los estándares internacionales en derechos humanos y plasmándolo no solamente para ecopetroles sino para el grupo esto tiene alcance grupo ecopetrol a partir de ahí hemos podido venir instalando unas capacidades al interior de los equipos un poco la gerencia de responsabilidad corporativa está actuando como un consultor interno por así decirlo y en este momento estamos guiando a los equipos estamos haciendo ese levantamiento de riesgos con los equipos hoy en este momento estamos trabajando con dos regionales y con un proceso esto implica que tenemos el 61.4 por ciento de nuestra producción cubierta por este proceso interno ya teníamos adicionalmente otra regional cubierta por expertos externos y la idea el próximo año es cubrir el 100% de nuestra producción y es hacerlo de manera permanente pero adicionalmente con una metodología homogénea a veces cuando cambiamos de consultores es muy difícil poder comparar resultados porque por supuesto cambia la valoración cómo recogen la información etcétera aquí tenemos la capacidad de tener una metodología única que nos permita entonces tocar a los diferentes grupos de interés y poder verdaderamente empezar a hacer un análisis de cuáles son esos impactos positivos y negativos que estamos viendo cuáles son esos riesgos reales percibidos y cómo podemos atenderlos y digamos que el gran resultado de esto es poder tener unos planes de acción que nos permitan tener medidas de prevención medidas de mitigación dependiendo de si estamos nosotros trabajamos esto con una metodología de corbatín entonces estamos viendo que si estamos en riesgo tenemos medidas de prevención si ya estamos hablando de impactos tenemos medidas de mitigación y todo esto para que constantemente los equipos se estén midiendo y estén diciendo cómo estoy trabajando yo para que este riesgo disminuya dependiendo de la valoración que le hayamos dado y sumamente importante decir que esa valoración nos permite también asignar responsabilidades entre mayor el riesgo el riesgo va asociado directamente con que un vicepresidente tiene que estar al tanto de estar digamos que pendiente de cómo disminuye ese riesgo a medida que va bajando también digamos que el riesgo se asocia a un gerente a un técnico etcétera pero la importancia es poder tener muy bien en el radar esos riesgos que nos están verdaderamente marcando una alerta de rojo y poder disminuirlo ¿no? ¿Qué impactos ha tenido esto? Todos Liliana verdaderamente aquí yo rescataría sobre todo un tema de poder poder hacer levantamientos in-house esto es por supuesto un reto tocar a los diferentes grupos de interés o sea nosotros tenemos más de 10.000 trabajadores directos no te quiero hablar de los indirectos entonces ir a las comunidades al territorio o sea verdaderamente es una tarea monumental pero es ir instalando esas capacidades uno de nuestros principios de gestión en derechos humanos es la transversalidad entonces es verdaderamente ver cómo la gente va entendiendo que su digamos que su rol en el tema de derechos humanos es clave y su rol en prevenir y mitigar impactos en derechos humanos hace completamente la diferencia entonces es poder verdaderamente entrar con algo más que discursivo de simplemente el compromiso que es muy importante pero ya es materializarlo en el día a día de las labores que cada uno de los que hacemos parte de Ecopetrol de manera directa o indirecta tenemos en la gestión de derechos humanos y digamos que como drivers hay muchos yo te hablaría de unos externos y de unos internos y no voy a entrar en cada uno porque el tiempo no da pero por supuesto en los externos mis compañeras de panel lo saben o sea el tema de este incremento en la legislación sobre todo a nivel Europa nos está moviendo muchísimo lo que tú mencionabas Alemania Francia la directiva europea China está ahorita con un tema de legislación en debida diligencia que uno diría ya se nos está inclusive moviendo no solamente los jugadores tradicionales sino que están entrando otros jugadores y estamos viendo la relevancia del tema entonces un incremento en esta legislación los inversionistas están cada vez más interesados en ver cómo se está manejando el tema el mercado nos está pidiendo resultados en estos asuntos y ser cada vez más públicos y más vocales pero yo me centraría en algo y es verdaderamente que Ecopetrol está comprometido con Colombia con ser un ciudadano corporativo ejemplar y eso a nosotros nos mueve en nuestro trabajo diario y tenemos un digamos que un motor clave en este momento y es poder apostarle y poder ser un jugador clave y poder ser además impactar positivamente en la transición energética justa y para que ese justo se pueda dar tenemos que tener súper claro cuáles son esos impactos en los derechos humanos porque ese apellido de justo tiene todo que ver con derechos humanos y es a través de estos levantamientos de riesgos que también empezamos a ver cuáles son esas conversaciones que hay en torno a esa transición energética justa entonces ese es el motor que yo destacaría de lo que en este momento estamos haciendo con este proyecto específico de levantamiento de riesgos in-house muchísimas gracias Alexandra realmente interesantísimo todo lo que han mencionado un ejemplo el tema de la guía o el ciclo de gestión de riesgos es un documento público entonces es muy interesante también no hay tantas experiencias y eso también se quiere fomentar de que las empresas documenten y publiquen y comuniquen cómo están evaluando estos riesgos de acuerdo con estos estándares internacionales también mencionas algo relevante cómo equilibrar esta mirada del externo que también Laura destacaba que es fundamental a veces cuando viene un externo y dice estos son sus riesgos es que pasa esto esto es lo que perciben también tú mencionabas esto que es fundamental esa percepción de los grupos de interés frente a nuestra actividad es fundamental pero también cómo vamos implementando esa capacidad instalada sobre todo en organizaciones con unas estructuras tan robustas tan complejas cómo paso a paso vamos qué cantidad de equipo se requiere esto es un ejercicio continuo y también me gustaría destacar de esta primera intervención que hacía Alejandra la participación de las partes de interés y los titulares de derecho tú mencionabas vamos a campo a conversar con las comunidades tenemos más de 10.000 trabajadores directos ni mencionar los indirectos como ya lo decías y hay una interacción con estas digamos con estos trabajadores con estos con esta comunidad para poder documentar y mapear esos riesgos y esto de la participación pues es transversal a todo el ejercicio de debida diligencia bueno miren que esto es lo importante ¿no? de compartir estas experiencias ustedes empiezan a detectar que seguramente ya también lo tenían en el radar como otras organizaciones incluso de otros sectores enfrentan ¿no? los mismos retos qué buenas prácticas podemos ir tomando y también que veíamos muy importante este webinar porque más allá de este concepto qué interesante ver cómo en la práctica a través de ese ejercicio que cada una de ustedes nos manifestaba vamos implementando ¿no? en el día a día de una organización este tema y por supuesto pues esto conlleva muchos retos ¿no? ustedes ya iban dando luces sobre algunos de ellos en esta primera intervención pero me gustaría que profundicemos un poco más en esto ¿no? en los desafíos a la hora de poner en práctica ¿no? y allí les propongo que abordemos estas inquietudes qué retos ustedes han enfrentado al impulsar estas iniciativas en sus organizaciones ¿no? en principio como a nivel interno como fue esa recepción de estos temas a nivel interno en la organización y en general o en general puede ser ¿cuáles son esos retos a la hora de gestionar impactos negativos en derechos humanos? porque ya vemos la complejidad del tema y para ello les voy a dar yo sé que el tiempo es un poquito injusto pero las experiencias son muy variadas y queremos escucharlas a todas para esto les voy a dar tres minutitos a cada una para que nos cuente cómo este tema de retos y aquí voy a comenzar esta vez por Alejandra entonces Alejandra tienes la palabra gracias Liliana retos todos el tema de derechos humanos es un tema fascinante pero es un tema que también puede estar a 10 mil metros de altura como decimos nosotros acá en Ecopetrol ¿no? entonces a veces es un lenguaje que no es fácil de entender a veces digamos que llegar a poder al menos en lo que corresponde a Ecopetrol poder pasar de ese lenguaje técnico y muchas veces corporativo a ir a hablar con el negocio que es otro mundo completamente diferente ¿no? nosotros tenemos acá el corporativo y el negocio y nosotros en corporativo trabajamos para el negocio y poder ir y mostrarles cuál es el impacto de esto o sea las preguntas clases ¿qué pasa si no se hace esto? ¿cuál es el efecto de no digamos que gestionar adecuadamente el tema de derechos humanos? ¿cuáles son los impactos que le puede traer a la operación? pueden haber digamos que desinversiones pueden haber paros que nos conlleven a un cese de actividades que a su vez implica ¿no? reducir el nivel de barriles que entonces hay muchos digamos que muchas muchas consecuencias que esto puede traer que no necesariamente es fácil de entender nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte de capacitaciones tenemos capacitados alrededor de nueve mil y algo de trabajadores estamos viendo cómo llegamos a ese cien por ciento pero pero definitivamente poder como les decía no solamente capacitar desde lo genérico y desde el compromiso sino ya entrar con ejercicios mucho más a veces uno a uno o en pequeños grupos con esas regionales con esos procesos con los que estamos trabajando y empezar un proceso de muchas veces digo de también de poder sacar todo lo que tienen estos diferentes grupos de interés es un tema a veces de desahogarse y decir mira yo estoy viendo esto así esto no sé qué nombre ponerle pero no algo no suena bien y muchas veces no es no es un riesgo real es un riesgo percibido pero pero es darle la oportunidad a la gente de de saber a veces decimos qué relación tienes con derechos humanos no ninguna ah bueno no pero mira es que tú haces esto y en tu rol que tiene que ver esto con la vida que tiene que ver esto con el medio ambiente que tiene que ver esto con la seguridad que tiene que ver esto con los 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 sindicatos que ah sí 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 tiene todo que ver bueno tienes que ver todo con derechos humanos entonces ya poder hacer ese ejercicio uno a uno para que cada persona entienda yo creo que eso es uno de de esos grandes logros que hemos tenido y y pues en términos de retos es poder que la gente se meta verdaderamente en la conversación gracias Alejandra importantísimo no vincular a todas las áreas la transversalidad de esta temática no y que se comprenda eso desde el negocio desde lo técnico desde el operativo Laura tienes la palabra gracias bueno yo voy a partir desde desde de pronto un poco el inicio del anterior respuesta y es comentarles este contexto definitivamente digamos operamos en unos contextos en que están en transición conflicto por conflicto para el caso de Putumayo tenemos una complejidad de asociada a economías ilegales como el narcotráfico corredores donde esto exacerba los riesgos de cualquier operación y sobre todo de la comunidad y en el Valle Magdalena Medio todavía si bien es cierto hubo como una transición son conflictos diferentes digamos en Putumayo un poco más percibido por las anteriores FAC EP todo el tema residual que genera estos escenarios de posconflicto y en el Valle Magdalena Medio es asociado más a un conflicto del llamado de las llamadas autodesión entonces esto enmarcarlo en esto también alinearlo un poco a regiones que son apartadas digamos en contextos de por decir falencias de presencia estatal en la región entonces sumemos este contexto a también empresas que están atadas como digamos Gran Tierra a estándares internacionales que su conducta responsable le exige unos 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 estándares muy riguros entonces eso todo lo voy a atar de cara ya digamos el contexto pero de cara al corporativo el corporativo poder incidir en un senior management de pronto también extranjero en estas conversaciones un poco difíciles que para ellos dirían ¿por qué es legal un paro cocalero? esto esto es posible como porque suceden ciertas dinámicas el poder también hablar de digamos yo creo que Nestlé que también tiene una parte global el poder hablar con este corporativo y contarle las dinámicas de Colombia pero aún así tener ese sentido de pertenencia de construir país saben que somos relaciones de largo aliento nosotros aspiramos a ser 20 años más en el territorio y además algo del contexto es que trascendemos administraciones o sea digamos vienen y van gobiernos locales administraciones regionales pero las empresas siguen ahí y se constituyen si bien es cierto se habla de una empresa canadiense pero el 99% son colombianos y tenemos una estadística del 95% de la operación de putumayos son putumayenses y en la cuenca del Valle Magdalena Medio son de la región entonces son empresas colombianas por decirlo así entonces para ir aterrizando mensajes efectivamente algo muy valioso y retador es poder subir escalar estos temas al senior management desde una perspectiva de la toma de decisiones eso es muy valioso porque ya que nuestra toma de decisiones se abstengan de algunas situaciones y digan no espérenme esto va en contravía de nuestros principios y valores en materia de derechos humanos o al contrario esto por ejemplo disponía yo ahora creo que habré la oportunidad pero nosotros trabajamos un programa muy interesante asociado a la prevención de reclutamiento forzado con la fundación del Fútbol Club Barcelona y con World Vision y hablar de temas de niñez y de asuntos tan dolorosos para la comunidad pero que también para estos extranjeros son inverosímiles no es posible que recluten poder tener esa sensibilidad de cara a la organización es muy importante el segundo yo creo que lo ha mencionado la mayoría de esa transversabilidad de nuestro proceso es decirle señores entiendan que nuestro negocio está atado directamente a la satisfacción de derechos y es posible que lo que tú haces impacte de manera positiva pero lo que no y tener esa conciencia a nivel interno es retador es retador porque partir de ese reconocimiento es difícil el equipo de logística pero el equipo de logística es imposible decir pero Laura ¿qué es lo malo que podemos hacer? no estamos impactando de manera negativa pero si no prevenimos esto esto puede tener una condición una circunstancia adversa hacia la vulnerabilidad de algún derecho el polvo el ruido en fin poner esos esos asuntos que a veces normalizamos dentro de nuestro proceso con un enfoque y ahí voy a atarlo a algo muy importante la organización empezó a hacer un análisis de riesgos centrado o no de cara a los riesgos del negocio que es lo usual porque no podemos desconocer que es una operación que tenemos un propósito que es muy valioso que es generar el petróleo es un gran movilizador de la economía del país y todo lo positivo que esto conlleva pero algo muy valioso es poner en el centro de la operación las personas si hay un ataque a infraestructura por un tercero vuelvo y lo dato al contexto por un grupo al margen de la ley que ataca una infraestructura y hay una contaminación y las acciones reactivas inmediatas para contener esa situación y atender esa contingencia pero no solo desde la perspectiva del recurso hídrico pero pensemos que fue la afectación de cara a las personas que estaban cerca a esa situación aún cuando haya sido un hecho por tercero entonces esa sensibilidad y corresponsabilidad ha sido muy valiosa en términos de cultura y algo digamos también retador pero muy positivo es justo en estos contextos esa línea delgada que a veces como organizaciones nos es difícil nuestro compromiso o nuestro deber es el respeto por los derechos y la promoción por los derechos humanos operar bajo la dignidad humana no obstante como no la operación en estos contextos no puede sobrepasar a cumplir las necesidades de una comunidad por necesidades insatisfechas que son de la garantía del Estado el Estado es quien debe garantizar el el la el respeto de los derechos fundamentales de sus de sus nacionales entonces a veces esa esa línea es muy difícil es muy difícil y retador y si eh actuamos pero la importancia de ir siempre con la institucionalidad para no no suplantar la responsabilidad del Estado eso eso es muy retador pero en armonía se puede lograr con diálogos con escenarios de de asociación para agendas comunes que que quiera digamos hay muchas políticas públicas interesantes yo lo menciona lo mencionó Liliana vengo también del sector público entonces saber que hay agendas nacionales muy valiosas pero que a veces es difícil aterrizar hacia el territorio y unir hacer esas sinergias y unir esfuerzos en función de ello ha sido muy valioso pero sigue siendo muy retador a razón del contexto gracias Laura bueno aquí hay hay varios temas importantes vuelve a salir como reto como gestionamos estos riesgos en digamos contextos de conflicto de post conflicto de rentas ilícitas ilegales cierto de presencia de grupos al margen de la ley también de algunos territorios donde la presencia estatal es precaria como hacemos también destacaba Laura para integrar estos análisis de riesgos en derechos humanos en la toma de decisiones estratégicas entonces no solo se nos queda en una matriz de riesgos o en un ejercicio digamos de identificación sino esto hace parte luego de un insumo que desde la dirección se considera para la toma de decisiones estratégicas y también aspectos que normalizamos de la operación tú mencionabas unos muy sencillos pero cada vez son claves polvo ruido paso de maquinaria pesada cosas que pensamos bueno son del normal del día a día pero cómo impacta esto también en el nivel de vida de la gente en la calidad de vida de estas personas cómo termina digamos impactando esto que pareciera pequeño muy propio de una operación cómo tiene esta conexión con derechos humanos viendo desde lo más micro hasta lo macro y también digamos este último aspecto que referías de que operamos también en contextos donde hay necesidades básicas insatisfechas y a veces es muy difícil para la empresa entrar y decir bueno qué es parte de esta obligación y esta responsabilidad de respetar los derechos humanos pero también cómo desde ese impacto positivo puedo generar alianzas y articularme para ver cómo se mejora también esa calidad de vida de estas personas que están en esta zona de influencia bueno voy a pasarle la palabra angélica para para escucharla bueno va muy en línea yo creo que con lo que Alejandra y Laura han manifestado Ingenio del Cauca su área de influencia corresponde a 14 municipios entre el norte del Cauca y el sur del Valle y vivimos también digamos como esta complejidad que ellas han manifestado nosotros además de los temas de género que yo les contaba al principio en la respuesta anterior este año iniciamos un proceso de diagnóstico de vida y eligencia empresarial en derechos humanos e identificación de impactos y medición de impactos y en los dos procesos tanto en lo que les contaba ahorita como en esto para mí uno de los grandes retos y ellas también lo mencionaban ahorita es un tema de conocimiento de conocimiento de eso qué significa tantos conceptos cómo lo entiendo y por supuesto desde la condición humana yo siempre me devuelvo a este tema nos cuesta cambiar como seres humanos nos cuesta y entrar a decir por qué esto es importante hacerlo porque tiene usted que empezar a hacer las cosas distintas muchas veces y en estas compañías también tan grandes donde podemos tener una orientación desde la alta gerencia pero en nivel también operativo necesitamos que ellos también son quienes tienen una relación directa con grupos de interés o con el impacto que se realiza cómo hacer cómo hacer ese cambio de decir tenemos que hacer las cosas diferentes entonces yo creo que la parte de conocimiento es básica y en nosotros nos ha pasado conocimiento desde la alta dirección de comprensión de conceptos pero sobre todo de relación con estrategia de negocio porque esto es importante y ellas lo mencionaban ahorita qué pasa si no lo hacemos y cuando uno se devuelve a la pregunta de qué pasa si no lo hacemos ya empezamos a ver esas consecuencias sobre la viabilidad del negocio la permanencia y la creación de valor a los grupos de interés que es fundamental para esa sostenibilidad entonces nosotros digamos atado a ese reto y cómo lo afrontamos el primer paso fue por supuesto y en el buen sentido la palabra convencer a la alta gerencia convencerla en el sentido mostrarle los beneficios de esto cómo esto al final nos permite a nosotros anticiparnos tener una gestión apropiada de riesgos desde otro concepto de riesgos más allá del tradicional que entendemos en las compañías y cuando ya tenemos ese respaldo de la alta gerencia claro empieza a permear a los demás la formación es fundamental nosotros también estamos totalmente de acuerdo y en un tema de reforzar reforzar información y reforzar porque son temas nuevos son temas nuevos que también generan miedos que la gente no sabe esto cómo se maneja que le generan preocupaciones entonces un tema de compromiso de la alta dirección donde lo ata a la estrategia de negocio y reforzar estos mensajes nosotros puntualmente en Ingenio del Cauca nuestra estrategia de negocio uno de los pilares está relacionado con estos asuntos y por ejemplo este proyecto que les contaba que hoy ya tenemos esta diagnóstico de dialigencia es uno de los objetivos estratégicos del 2023 eso cobra sentido y relevancia y por qué todos tenemos que estar trabajando sobre ello porque al final creo que este romper con la forma en la que hacemos las cosas para mí es uno de los principales retos en cualquier tipo de iniciativas que uno desarrolla en las compañías pero más esta donde hay desconocimiento donde hay prevenciones ¿sí? y donde no hay esta conciencia de cómo yo desde mi rol y desde mi acción sí tengo una relación con estos impactos y sumado como les decía al principio el tema del contexto donde nosotros operamos que le suma a esos posibles impactos reales o potenciales que nosotros generamos por nuestra operación ese contexto hace que sea aún más complejo ¿no? y cómo nosotros no caer en justificar el contexto para decir no hago acciones ¿sí? y esto es como funciona el entorno donde estoy sino realmente tener un rol activo y participativo para comprender que este es el contexto perdón pero que realmente tengo una acción que hacer y no quedarme simplemente en justificar que así es el contexto y no va a cambiar ¿sí? entonces creo que muy alineado con lo que Laura y Alejandra manifestaban en las intervenciones previas muchas gracias Angélica y mira que bueno traes también o resaltas el tema de la falta de conocimiento ¿no? es un tema que no es tan general ¿qué decisiones de derechos humanos? ¿qué relación tengo? lo vemos muy abstracto ¿cómo se aterriza eso? ¿qué tiene que ver con mi día a día? ¿con mi negocio? ¿con mi operación? otro que mencionabas es un poco la resistencia al cambio ¿no? y algo que es muy natural de las personas muchas veces ¿no? así las cosas las hemos hecho por mucho tiempo y no ha pasado nada ¿no? entonces es importante ver bueno pero ¿cómo podemos hacerlas diferentes? también leer ¿no? ese contexto ese panorama que está cambiando en esta nueva también forma de hacer negocios ¿no? y ¿por qué justificar? ¿no? ¿por qué tenemos? ¿por qué está esa necesidad de hacer las cosas de una manera diferente ¿no? y la convicción de la alta dirección frente a este tipo de procesos ¿no? a través de todos esos drivers que ustedes también ya han mencionado aquí le paso la palabra a Phyllis cerramos esta ronda gracias Liliana pues muy interesante oír a las compañeras panelistas porque tenemos como muchas coincidencias en los retos en los temas relevantes voy a mencionar algunas que me parecieron interesantes yo primero pensaba de los retos que más tuvimos nosotros cuando inició este proceso era poner de acuerdo ponernos de acuerdo entre las diferentes áreas de la compañía porque no necesariamente o sea un poco lo que decía Angélica esos miedos de bueno y si hago esto qué puede pasar cuál puede ser la consecuencia cómo se puede si me meto en este tema cómo se podría ver entonces eso quiere decir que estoy reconociendo que yo tengo que yo tengo una falta porque como les comentaba nosotros al principio iniciamos proyectos antes de hacer la idea de diligencia porque teníamos preocupaciones por lo que estaba pasando en la comunidad donde vivíamos y queríamos hacer más y ese queríamos hacer más claro implica participar en temas que son ajenos a lo que una empresa privada debe estar participando en temas de violencia por ejemplo como decía Laura son temas del estado pero queríamos entrar porque decíamos bueno pero es que esa es la zona donde nosotros operamos es la comunidad que nos ha acogido es donde hacemos nuestros productos cómo no vamos a hacer algo más si la gente está muriendo aquí hay tanta violencia pero al mismo tiempo bueno pero si entramos en eso qué puede pasar cómo se puede ver entonces esa dinámica veo que es una constante que se vive cuando uno entra en estos temas yo creo que algo que puede ayudar ahí es cuando hay un proceso estructurado de debida diligencia donde sale qué es lo que uno tiene que hacer pues es corrige un poco esta situación porque ya es como algo mucho más claro y evidente y bueno aquí tenemos que entrar que un poco como lo hicimos nosotros que fue como un poco rudimentario de entremos en eso porque cómo no vamos a entrar en eso pero sin esta justificación de la metodología entonces creo que eso puede ser como una forma de hacerlo un poco más fácil todas he oído que todas hablan del tema del compromiso al más alto nivel creo que eso es fundamental pues si no está el compromiso al más alto nivel pues es muy difícil entrar en estos temas otro punto que estaba pensando y más de las de las coincidencias que oí como de los retos que me parecen súper interesantes es bueno este tema entre los ojos externos objetivos de una entidad que le ayuda a uno esa necesidad de bueno tenemos que hacer capacidad interna porque hasta cuándo podemos seguir con esos ojos externos pues que no dan los recursos para hacerlo pero queremos tener capacidad interna pero al mismo tiempo cómo hacemos para asegurar que entonces esa capacidad interna va a ser valorada por los tenedores de derecho con la misma objetividad que con un ente externo ese es como un eterno debate que tenemos que seguramente todos lo tenemos y es quisiéramos tener la capacidad interna pero cómo hacemos para asegurar que nos valoren esa capacidad interna y recibamos la información que necesitamos recibir cuando ya no somos cuando ya no es un ente externo el que está preguntando creo que ese es un reto gigante me encantó que Alejandra habló de eso súper interesante oír más porque ese es como el reto que nosotros venimos pensando bueno y cómo lo hacemos nosotros y que nos sigan contando qué es lo que está pasando y que no y que eso no sea lo que elimina pues esa objetividad que más que más resalto de ahí de esa de la guía interna que mencionaste que me parece súper súper interesante y de pronto esa guía es la que logra como como mantener esa objetividad lograr esa objetividad bueno creo que volviendo un poco al tema de los retos pues todos hablamos de los miedos de los miedos que hay dentro de una organización de entrar en un tema de esos pero otra vez yo pienso ese proceso estructurado de debida diligencia es la herramienta y junto con el compromiso del más alto nivel creo que es la herramienta para suplir esos retos o para manejar esos retos de la pues de la mejor manera posible un poco ahí mis comentarios Fili muchísimas gracias ¿no? importantísimo ese tema que mencionas ¿no? de la imparcialidad de qué pasa también con ese relacionamiento con los grupos de interés en algunos casos en los que hemos trabajado también por ejemplo cuando hay algo de desconfianza o algo que marcó esa relación pues puede ser muy importante ¿no? contar con esa con esa visión de un tercero pero también como al interno de la organización como mencionaba Alejandra ¿no? como empezamos a vernos como es de tercero también objetivo ellos desde asuntos corporativos digamos desde toda esta área que está impulsando este tema también para generar esa confianza ¿no? y no solo con comunidades sino también y tú lo destacabas Fili con trabajadores ¿no? cuando les hago la entrevista pero resulta que le estoy preguntando esto son temas sensibles son temas confidenciales ¿no? en algunos casos como muy de no sé si decirlo como me siento son impactos al final en derechos humanos ¿no? a la integridad la libertad igualdad no discriminación temas de estos entonces si ese compañero va a sentir ¿no? esta tranquilidad de dar toda esa información ¿cómo empezamos a manejar eso? ¿no? y son unos retos y pues muy interesante lo que decía Fili ver cómo Alejandra nos cuenta bueno hemos venido avanzando en este tema generando esta confianza con los grupos de interés para desarrollar y miren ustedes que esto es lo valioso también de este espacio porque uno comparte estos desafíos y muchos profesionales en otras organizaciones ¿no? que pueden estar presentes y también todos nuestros estudiantes que puedan ejercer desde diferentes posiciones pues también pueden tener un interés ¿no? por saber cómo posicionar estos temas en el top of mind ¿no? de los gerentes de los líderes y es muy importante escuchar este tipo de experiencias quisiera destacar también con eso que ustedes mencionaban del desconocimiento ¿no? sobre el tema ¿no? de derechos humanos en general y no solo para los profesionales en derechos sino también para otras disciplinas ¿no? y precisamente sobre como a veces esa falta de conocimiento en la temática pues Mario ya lo mencionaba el director de la escuela decía bueno por eso Icesi también toma la iniciativa de brindar la oportunidad de tener una materia en este sentido de empresas y derechos humanos para que los profesionales en formación y no solo como les decía los profesionales en derecho sino de otras ciencias de otras disciplinas también puedan empezar a aproximarse esos temas ¿no? al final estos futuros profesionales pues sean parte de una organización sean consultores sean asesores parte pública o privada tengan sus propios emprendimientos sean empresarios pues es muy importante que conozcan estos temas ¿no? y que sepan que hacen parte de ese día a día de la organización conectando con esto veo muy valioso si desde su experiencia nos pueden contar muy brevemente ahora sí vamos señalitas al tiempo porfa dos minuticos algunas recomendaciones a la hora de gestionar este tema ¿no? es decir por dónde empezar ustedes ya nos han hablado de los retos cómo los han ido superando pero no sé un profesional un área o una empresa que quiera iniciar en este tema ¿qué hago? ¿no? y ustedes tienen una experiencia muy valiosa porque son empresas grandes con unas estructuras robustas ¿no? ¿por dónde empezar con estos ejercicios? y ahí voy a comenzar con Angélica dos minuticos cinco ideas la primera que creo que relacionada con lo que hemos hablado de ese respaldo y coqueteo como lo digo yo a la alta gerencia para convencerlo que es importante este tema y que es importante para la estrategia de negocio y que involucra o que requiere la participación de todas las áreas un segundo punto para nosotros nos ha funcionado mucho un diagnóstico una línea base que le permita a uno saber la fotografía de cómo estoy por dónde empiezo esto es un tema muy amplio que lo puede abrumar a uno y entonces es mejor una línea base que te permita priorizar un plan de acción pero también ir midiendo y poder decir bueno empezamos así hemos dado estos pasos que también yo creo que esto es muy importante la formación que decíamos esa comunicación yo creo que esa comunicación también interna a través de los distintos canales que la compañía en general sepa que hemos iniciado estos pasos que esto es relevante conceptos claves también en estos mecanismos de comunicación interno yo también creo y un tema es ir dando los pasos no tener o sea queremos hacer muchas cosas yo sé pero en el caso pues por supuesto de Laura Alejandro y Philips que tienen una experiencia digamos más más de vieja data que la nuestra nosotros estamos empezando en esto hace unos cinco años apenas por supuesto viene un tema de cultura organizacional y yo creo que al final lo que nosotros queremos aquí es hacer cosas porque realmente tienen sentido para la organización e implican una transformación interna y no es simplemente un cumplir porque ahora el mercado lo valora y porque comunicar esto es interesante porque me lleva a puntos que hoy son comúnmente valorados sino que realmente se dé una transformación y para que se dé una transformación hacia adentro dar los pasos en la medida en que la cultura también lo vaya permitiendo para no ser impositivo para que no pierda sentido esto que se quiere realizar Angélica muchísimas gracias ¿no? clave tema de vincular alta gerencia línea base contar con un diagnóstico para saber precisamente por dónde empezar comunicación y bueno iniciar ¿no? tener el impulso dejar un poquito de lado esos miedos frente a abordar nuevas temáticas pero iniciar Filiz te escuchamos gracias Liliana pues yo tenía los puntos es bueno mirar el contexto el entorno yo creo que varios punticos así como asegurarse que no sea un ejercicio de escritorio tiene que ser afuera tiene que ser con los grupos de interés con los tenedores de derechos eso es fundamental o sea yo me quedaría con eso el contexto de entorno grupos de interés afuera no un ejercicio adentro pues lo puede llevar a uno a unas conclusiones totalmente equivocadas o no como yo les decía en nuestro caso afortunadamente o sea también también hablando de eso o sea uno menosprecia el ejercicio de escritorio pero bueno si las personas que conocen la compañía están en el ejercicio de escritorio de pronto tienen las luces de hacia dónde va en nuestro caso el primer ejercicio de escritorio tiene bastante relación con lo que va saliendo en el ejercicio externo pero pues se le puede estar pasando algo uno porque el ejercicio de escritorio se hace basado en lo que le duele a la empresa y realmente el ejercicio de debida de diligencia en derechos humanos no es de lo que le duele a la empresa es de lo que le duele a los tenedores de derechos entonces podría no haber una coincidencia entre ambos diagnósticos por eso tan importante el externo porque por ejemplo uno puede estar haciendo un impacto ambiental en algún sitio lejano que uno no conoce y del que uno no ha tenido ninguna información y solamente lo puede eventualmente lo podría ver de esa manera y no con el ejercicio de escritorio entonces yo creo que esos esos puntos me llevaría yo como pues los más importantes para empezar muchísimas gracias y clave entorno conocer mi entorno donde opero y ese es un requisito incluso los estándares internacionales que desarrollan este tema son muy enfáticos en eso tengo que conocer mi contexto mi entorno de operación la participación de los grupos de interés nuevamente resalta y es y es algo necesario que legitima también el proceso y que este sea un ejercicio en campo en territorio Laura te escuchamos hola bueno en términos voy a también como un poco esos pilares que han mencionado mis colegas pero desde la práctica también como esto nos ha funcionado y en nuestras experiencias yo he sentido aprendido muchísimo que es un panel muy nutrido y fabuloso de verdad me ha encantado escucharlas y bueno ya que hemos hablado del compromiso público y de ese compromiso al más alto nivel desde el senior management pero eso también ha sido muy positivo y yo se los voy a decir también ustedes han hablado de regulación de estos drivers pero algo que ha funcionado vamos a hablar acá de experiencias y algo puntual algo que ha funcionado para esa sensibilización a esa alta directiva y ya pasa a lo más importante que es la esencia la sal y todas las personas que componen esta compañía la transversal guía pero algo muy valioso y es como una invitación que ocupemos esos espacios como empresas vayamos a esos espacios como son esos foros internacionales de derechos humanos y empresas que estemos en ese ámbito por ejemplo que no le tengamos esa prevención nos invitan los periodistas en materia de derechos humanos a una gala donde usualmente vemos que de pronto no son muy moderados equilibrados en los discursos de cara al corporativo eso ha sido muy valioso en términos de decir bueno está bien esto creo que debemos ocuparlos y tenemos algo que decir algo positivo que decir y eso ha sido muy valioso un segundo desde ese nivel de la cultura y de introducir estos asuntos han sido las mismas preguntas que hacen por ejemplo en nuestra industria trabajamos mucho con el sector de inversionistas y hoy en día el preparar esa junta directiva esa gobernanza en estos asuntos que hablen estas personas de está bien muy bien toda su proyección económica y demás pero como mi negocio esa inversión está segura porque esto está actuando responsablemente esto esas preguntas han sido muy valiosas para el proceso de derechos humanos y empresas y sientan que son muy relevantes que no es un área que la maneja el área de derechos humanos el área de sostenibilidad y eso genera atracción digamos del corrupto algo también muy importante yo lo digo también en términos prácticos ha sido la independencia del proceso cuando este proceso tiene esa independencia esa gobernanza digamos en el caso de Gran Tierra le reporta directamente a un vicepresidente de sostenibilidad que a su vez hasta un paso a un CEO le permite también ser muy objetivo en el momento del diálogo con otras áreas y el poder hacer esa sinergia para la promoción y el respeto de los derechos fundamentales y ahí bajo a toda la base de la organización que es la esencia y el alma de las compañías las personas entonces el generar ese compromiso interno ha sido muy valioso y estoy hablando en términos prácticos de la experiencia que digamos nos ha resultado ese sentido de pertenencia hacemos lo que hacemos y trabajamos por un bienestar no solamente para nuestros stakeholders externos sino también internos es también un ejercicio direccional cuáles son esos digamos esos beneficios de no trabajar en el desconocimiento el tener los ojos cerrados y decir bueno a mí me parecía muy valioso creo que lo dijo alguna de nuestros colegas estamos en una zona de conflicto y entonces no tenemos nada más que hacer no vamos a ser parte de esa solución vamos a ir ahí sí pues me suma la filosofía de la compañía Billion Compliance vamos más allá del cumplimiento qué podemos hacer cuál es ese compromiso real esa sensibilidad de y lo conecto con lo que dice Philip la sensibilidad de este entorno pensemos cuántos son esos contextos cuántos años de conflicto ha tenido que tener esta comunidad y por qué ese tipo de resistencia eso es algo muy muy importante esa sensibilidad esto lo estamos hablando en términos generales de una cultura en respeto y la promoción de derechos humanos yo voy a hablar brevemente en temas de la debida diligencia hemos hablado de ese externo yo les hablaba de Shears que pues es líder que nos trae prácticas innovadoras disruptivas con una visión mundial pero nosotros no nos quedamos ahí porque y yo también lo sumo cuando uno al otro externo que dice acá levantemos la mano porque son asuntos que debemos ponerle atención también tiene un sentido de alerta diferente si solamente los mismos equipos le vamos diciendo no quiere decir que es menos importante el segundo es que eso se aterriza con organizaciones locales y que cada y lo valioso es aterrizarlo a contexto miren yo les puedo decir desde la experiencia el contexto de Putumayo Sur es muy diferente al del Putumayo Norte y muy diferente al de al de Valle Vandalina Media entonces cuando trabajamos con organizaciones de base con organizaciones locales que sienten y han vivido el conflicto sumado a esa experiencia internacional la sinergia es poderosísima pero lo maravilloso es también hacer una vez ese levantamiento de esos posibles de los potenciales riesgos hablarlos con los procesos hacer los talleres de sensibilización de hecho con procesos sectorizados no es lo mismo hablar de derechos humanos y empresa general si hablamos de derechos humanos y medio ambiente de derechos humanos y operaciones de derechos humanos y recursos y recursos humanos genera el bajar esa información contrastarla con la realidad un poco con lo que decía Alejandra con ese con ese conocimiento interno lo valioso es muy poderoso porque esto se genera un sentido de pertenencia en los procesos y no solamente se queda en esa área de derechos humanos que ella verá cómo lo hace ellos dirán esto es un asunto sino que yo tengo el entendimiento aquí ha surgido un escenario muy valiosísimo porque dice no Laura sabes que eso no es como usted lo dice es más eso se puede prevenir y eso la severidad puede ser tal porque tenemos el programa A, B y T y eso nutre muchísimo el procedimiento pero además esto genera un sentido de pertenencia hacia las soluciones hacia esas posibles acciones que yo desde mi proceso puedo generar y una recomendación también es esto es formalizarlo desde un sistema de gestión cuando nosotros hacemos con ese rigor trasciende no esto no queda en cabeza de la persona que lidera el área de derechos humanos sino esto trasciende la organización le da un rigor y también pues eso nos permite como decías Philip tener un procedimiento muy riguroso y no solamente discursivo esto como lo atamos realmente un rigor y el tercer y último porque acá también me puede ser de la experiencia yo creo que a veces digamos esa debida de diligencia nos da esa materialidad hay un sinnúmero de derechos que podemos abordar valiosísimos todos igual de importantes y como sabemos nosotros que trabajamos este tema están interlazados si uno se afecta por ahí se rompe esa malla perfecta entonces el el trabajar de esta manera como con una conciencia pero el tema de derechos humanos es una recomendación a veces esos programas o esos esos digamos digamos esta gestión de esos riesgos tiene que estar atado a esos de la operación priorizarlos ir avanzando en ellos y ir trabajando haciéndole un seguimiento un monitoreo si estamos por el camino correcto comunicar la transparencia es muy valiosa también en este proceso pero algo también que no sucede es bajarlo de lo discursivo a herramientas y yo ahí se me sale a flor de piel lo abogada y dice los derechos humanos son tan hermosos son tan poderosos que están atados a convenciones yo no no es lo mismo yo decir la compañía actúa con el principio de participación nosotros participamos en la comunidad de la toma de decisión pero si nosotros a nivel interno no tenemos herramientas identifiquen cuáles son los criterios reales para garantizar el derecho de acceso a la información y de participación eso se queda en elementos muy digamos sin estructura para poder ejercer esta labor entonces para finalizar mi llamado es vamos a esa esencia de los derechos fundamentales que nos dan esos lineamientos como ser partícipes como trabajar digamos nosotros tenemos a nivel interno una herramienta protocolos internos de cómo un relacionamiento respetuoso con líderes y lideresas o sea ser muy rigurosos en procedimientos y en herramientas que le permitan a la organización pasar de lo discursivo a la acción con programas gracias Laura bueno muy valiosa digamos toda esta información hay algo que quisiera destacar que también entra nuevo a la conversación y es la importancia de la participación de las empresas en estos escenarios de conversación en materia de derechos humanos ¿no? foros en materia de empresas y derechos humanos conversaciones con organizaciones de la sociedad civil ¿no? quitarnos también esa prevención de con qué público me va a enfrentar ¿qué voy a escuchar? qué importante también ¿no? bajar un poquito suele haber resistencia ¿no? es difícil ¿no? que te digan lo que se está haciendo mal qué impactos se están generando qué se percibe por parte de la comunidad pero es muy importante ¿no? escuchar esas voces le voy a dar la palabra a Alejandra para escucharla y vamos ya con la pregunta final gracias Liliana bueno para no entrar a repetir porque obviamente todo lo que han dicho es completamente válido y nosotros también lo vemos digamos que como recomendaciones voy a hacer un breve giro en claro llegar a la alta gerencia todos estamos de acuerdo en que es clave o sea es súper importante que desde arriba haya un mensaje de cuál es la relevancia de esto pero a veces para llegar a esa alta gerencia entonces una recomendación es consigan un sponsor un buen sponsor no necesariamente tiene que ser el CEO pero si alguien que le hable a ese CEO o sea alguien de pronto que esté en un nivel de alta gerencia que pueda movilizar los temas que pueda llegar en nuestro caso a la junta directiva entonces contar con sponsors en diferentes áreas de la compañía es muy importante por supuesto la construcción como lo decía Angélica lo primero es empezar o sea empecemos hagamos una política de derechos humanos chiquita grande con algunos cimientos con algunos estándares internacional la vamos nutriendo nadie en Asia ha aprendido entonces la vamos nutriendo en la medida en que necesitemos nos llenamos de experiencias este tipo de foros de reuniones de webinars son súper importantes porque nos nutren y decimos ok yo puedo hablar con Angélica puedo hablar con Phyllis puedo hablar con Laura porque tienen una idea importante entonces es como saber que no tenemos que empezar también de la nada porque es que ya hay muchísimo construido en el chat ahorita preguntaban en donde se puede acceder a los documentos que han hablado están en línea verdaderamente en nuestro caso entran a la página de internet de Ecopetrol y en la pestaña de derechos humanos encuentran nuestras guías porque el interés es que este tema de derechos humanos y empresa crezca o sea no estamos siendo digamos que egoístas y es un tema nuestro no aquí entre más podamos jalonar la discusión mucho mejor pero voy a decirles dos temas muy rápidamente que creemos que también es importante son importantes perdón uno es en nuestro caso nos ha dado muchos frutos trabajar con el equipo que al interior de Ecopetrol maneja el tema de riesgos para nosotros poder montarnos en el sistema integrado de riesgos es como una palanca de hecho muchas de nuestras reuniones de apertura con los equipos son en conjunto con el equipo de cumplimiento con la vicepresidencia de cumplimiento porque es darle esta fortaleza es decir esto no va solo y no va independiente y no es una rueda suelta sino que encaja en lo que nosotros hemos venido haciendo durante años que es mapear esos riesgos estratégicos tácticos y ahorita venimos con unos riesgos operativos tenemos los riesgos de derechos humanos en tres capas pero estamos apalancados por un sistema de riesgos mucho más grande entonces tener aliados en nuestro caso es esta vicepresidencia pero tener aliados internos y crear sinergias y no trabajar solos es completamente importante y algo esencial y algo esencial porque a veces uno dice derechos humanos sí yo sé derechos humanos y ahorita un poco no sé se escucha en medios de comunicación entonces todos somos expertos en derechos humanos y qué maravilla y verdaderamente lo digo con mucho amor y con mucha alegría es buenísimo que todos seamos sensibles al tema de derechos humanos eso es clave que seamos expertos en derechos humanos y empresa es otro tema y lo decíamos ahorita esto tiene mucho de tecnicismo esto tiene de poder mirar no solamente interno a nivel Colombia y a nivel de empresa colombiana y legislación colombiana sino poder tener esa mirada por fuera qué está pasando allá para dónde vamos en dónde está la vara y cómo yo estoy arriba de esa vara o qué tengo que hacer para cerrar esas brechas y eso requiere de un equipo ojalá de muchas personas pero empiecen con uno empiecen con un muy buen técnico o sea dénse la pela como empresas de decir voy a contratar a esta persona que tiene experiencia comprobada en el tema y que puede muy fácilmente coger cables y decir ok yo armo como armo el Frankenstein como decimos aquí en Reco Petrol y empiezo a trabajar con esto entonces es poder encontrar esa persona que jaló en el tema y a partir de ahí verdaderamente van a salir y se van a construir cosas maravillosas Alejandra mil gracias fundamental este tema de integrar este análisis de riesgos con el sistema de gestión de riesgos de la compañía si tenemos un sistema de gestión integral o dependiendo de las metodologías también que utilice la compañía para esta valoración muy importante voy a ir con una última pregunta hay un tema que no podemos dejar pasar en un panel compuesto 100% por mujeres grandiosas y con estas trayectorias ya lo mencionaba súper interesantes y está relacionada con el enfoque de género y aquí es muy valioso si para cerrar ustedes nos pudieran compartir algunos ejemplos de estos retos particulares de que una mujer lidere estos temas pensábamos y ya lo abordábamos un poquito al principio en el caso de los sectores agroindustrial minero energético sectores tradicionalmente masculinos es decir sectores que históricamente han sido ocupados por hombres porque están vinculados a algún valor que se puede relacionar con la masculinidad por ejemplo toma de decisiones rápidas se asocia a este valor digamos tener más tiempo disponible pensar en estas operaciones que son precisamente las de las empresas que ustedes están operaciones 24-7 incluso tener más fuerza física para el desarrollo de algunas labores y actividades en el marco de estos estereotipos de género en esa medida cuáles son esos retos particulares o también se han encontrado alguna resistencia estereotipos de género en su trabajo y también que marca esa diferencia de que una mujer lidere estas temáticas aquí si ya nos toca ser súper juiciosa puedo hacer de mala me tocaría interrumpirla si pasamos de los dos minuticos porque me parece muy importante dejar ese espacio para abordar algunas de las inquietudes que nos han planteado en el chat entonces por aquí voy a comenzar con Alejandra bueno esta es una pregunta linda mira Liliana nosotros históricamente en Ecopetrol el tema siempre ha sido liberada por mujeres digamos que durante muchos años pues solamente Mónica Tangaripe después me sumé yo a poder nutrir este equipo y entonces te encuentras con comentarios de las niñas de derechos humanos ahí llegaron las niñas de derechos humanos a darnos su speech y algo a veces que se toma muy light como un tema el tema bonito de derechos humanos dado por las niñas de derechos humanos y esto ni es un tema light ni es un tema si es un tema bonito es un tema maravilloso pero en el buen sentido de la palabra no en el sentido banal entonces primero es tener la capacidad creo yo de poder aceptar este tipo de comentarios sin entrar en discusiones y si no es irte abriendo camino con lo fuerte del mensaje con lo técnico del mensaje y es ir empoderando un tema a través de una cara de mujer que es muy valioso obviamente en una industria masculina sobre todo en el corporativo hay muchas mujeres pero cuando vamos ya a lo que es el negocio entonces es entrar con un con un tema que les es completamente ajeno además dado por mujeres entonces sí a veces hay que ser digamos que con un lenguaje muy claro técnico en la medida de lo posible pero también muy humano diría yo dejar como ese sesgo de géneros y entrar más al fondo y a lo que esto implica creo que ahí está el cuid del asunto y lo importante y lo valioso que yo veo yo en el rol de que esto sea dirigido por una mujer y enfocándome en el tema de riesgos por ejemplo yo les decía a veces nosotros somos muro de lamentos paño de lágrimas entonces es tener la capacidad de tener esa sensibilidad de poder escuchar verdaderamente escuchar al titular de derecho o sea a esa persona con su historia detrás con lo que puede llegar a tener y cogerte toda esa historia porque muchas veces viene en historia y poder tener la capacidad de aterrizarlo de síntesis y decir sabes que detrás de este dolor que es muy válido y lo legitimo y lo entiendo y entiendo tu dolor como ver a la persona está la capacidad detrás técnica que ahí viene lo importante lo técnico de decir esto se traduce en este riesgo en esta matriz y lo voy a gestionar de esa manera y yo creo que las mujeres somos muy poderosas en poder tener esa empatía ese amor y esa escucha activa pero al mismo tiempo ser supremamente profesionales y poder darle el giro que esto necesita para que sea valioso para la organización de cara como lo decían ahorita a los titulares de derechos de cara a las personas pero si hay que empezar a romper obviamente estereotipos no desde la discusión sino más bien desde mostrar qué es lo que somos capaces de hacer las mujeres liderando este tipo de iniciativas y este tipo de temas gracias Alejandra que mensaje tan poderoso también Angélica te escuchamos bueno yo hablo por mi experiencia y yo realmente no he identificado ningún tipo de comentarios o barreras porque yo siendo mujer estoy liderando este tema y otros temas Incauca es una empresa altamente masculina o sea el 93% son hombres y cada vez más las mujeres tenemos mayor espacios de participación hoy más en temas administrativos y de alta dirección y nuestro gran reto es movernos hacia el nivel operativo también entonces yo no puedo identificar algo puntual que yo haya vivido por ser mujer creo que los posibles y lo hablamos al principio como sesgos o prevenciones es en relación a la temática más que quien lo esté liderando o sea yo pero yo sí creo y comparto plenamente con Alejandra y es las mujeres tenemos una capacidad de empatía de escuchar y yo creo que al final eso nos permite inspirar que yo creo que la gran capacidad que hoy los líderes debemos tener es inspirar a otros hacer las cosas y en estos temas de nuevo que pueden tener prevenciones desconocimientos y demás en la medida en que tú inspiras movilizas entonces creo que las mujeres ahí sin hablar más de los hombres por supuesto tenemos esa mayor capacidad de inspirar a través de la conexión humana con el otro gracias angélica philis gracias pues un poquito en mi caso también afortunadamente no he sentido como una situación adversa al contrario afortunadamente pues en la compañía donde trabajo el tema de diversidad y el respeto por la diferencia de género está muy impregnado en el DNA de la compañía entonces no no he sentido ahí como una dificultad por el hecho de ser mujer oyendo un poco Alejandra también tenía estaba pensando que por el contrario para algunos de los riesgos que se pueden identificar cuando los riesgos tienen que ver con género puede ser muy interesante que sea que sea una mujer la que esté en el proceso de la investigación o de las entrevistas porque pues hay algunos temas sensibles que puede ser incómodo creo esto es hipótesis total no tengo cifras no tengo data pero pues supondría que hay algunos riesgos cuando por ejemplo uno quisiera levantar un tema de acoso que puede ser más cómodo hablarlo entre mujeres que tener que reportárselo a un hombre pues de pronto no pero creo que me parece que puede ser un poquito más fácil en ese sentido y bueno en mi trabajo pues afortunadamente no he sentido ese sesgo pero no podemos desconocer pues que hay una brecha gigantesca en el mundo una brecha entre hombres y mujeres en el tema laboral que pues afortunadamente pareciera que en este foro las que estamos acá no tenemos esa situación pero pues vale la pena ya que estamos en un foro amplio ese es un tema importantísimo gravísimo hay una brecha gigante diferencias salariales etcétera pues que es algo que hay que trabajar con conciencia y ya que tenemos el espacio para hablarlo pues importante dejarlo ahí sentado ¿no? es un tema súper relevante a nivel global pues que afortunadamente no no lo subimos acá no lo estamos mencionando pero pues es un tema muy relevante para hablar gracias Fili sí fundamental ¿no? referir que estamos trabajando ¿no? en esa brecha que nos falta mucho camino también por recorrer ¿no? por ver más mujeres también ocupando estas posiciones de liderazgo no solo en lo gerencial en lo administrativo sino también Angélica menciona lo operativo ¿no? y ahí va también de la mano de cómo en las empresas hacemos una realidad de esto ¿no? Angélica en su primera experiencia nos contaba o en su primera intervención tema ¿no? de la necesidad de contar ¿no? y por qué necesitamos contar con una política de género inclusión y diversidad ¿no? entonces es muy importante también ir aterrizando estos temas lo que nos mencionaba Alejandro Laura te escuchamos bueno yo digamos he estado afortunadamente he sido muy feliz de ejercer mi profesión en lo que me apasiona es el derecho internacional de los derechos humanos y y en este caso pues me he rodeado precisamente de personas tanto hombres como mujeres con esa sensibilidad a lo largo del tiempo sin desconocer no solamente como les decía venía del sector público pasa del sector privado sin desconocer yo yo le sumaría al hecho de ser mujer también ocupar espacios de liderazgo en edades muy tempranas entonces como que hay que hacer un poquito valorar el conocimiento si es muy joven y mujer que tan capaz o que puede llegar a hacer su conocimiento en esa posición que está esto lo digo de manera transversal como Laura como Laura Castillo en mi experiencia profesional pero además pues esto me ha permitido también estar en un entorno que haya una sensibilidad de cara a esa inclusión y demás entonces ya en este ámbito insisto por ejemplo yo estoy en el Oiran que es una industria altamente masculinizada y yo lo he visto también sumándome a las voces de mis colegas que veo mujeres poderosísimas es esa capacidad de escucha de empatía que genera romper como esas brechas en este cargo que tenemos entonces yo lo voy a hablar desde lo propositivo de cara también hacia involucrar hombres yo les debo yo les debo decir que cuando los hombres hablan de género es altamente también poderosísimo y tener empezar a hablar de este tema de sensibilización de cara a los derechos humanos y demás cuando sí posiblemente estos asuntos se han liderado un poco más desde un desde un sesgo o perdón desde unos perfiles más de mujeres si nos trae esas bondades tal vez esos skills que tenemos en términos de escucha empatía de de lo que decían mis compañeras en temas de acoso temas tan sensibles posiblemente a veces el titular de esos derechos que se siente vulnerado puede ser más más accesible la conversación pero yo lo que lo que he visto en mi experiencia en este momento es al contrario en esta industria tan masculinizada poner estas voces en hombres ha funcionado y y traer esas esas esa ese interés y como lo decían sí el gran reto es a nivel de operación y hablar con la operación personas que son ingenieros técnicos y poderles hablar a veces de cosas no tan cuantitativas sino más cualitativas dicen ok es que las mujeres tienden a hablar más o son más románticas pues los derechos humanos pueden ser como muy románticos como muy idealistas pero la realidad es esto son como más pragmáticos y demás digamos romper esas barreras son interesantes son interesantes pero creo que el reto positivo está también en generar esas condiciones de de igualdad para hablar de estos temas y en muchos ámbitos en oportunidades en beneficios y demás ahí hay mucho trabajo por hacer en condiciones también salariales está está y tal vez en los en los espacios que hemos ocupado no se siente pero lo debemos percibir y tenemos que seguir trabajando en ello gracias a ver si esta última pregunta nos da para otro webinar yo creo pero pero fundamental lo que mencionas ¿no? tema de ser joven de ser mujer esto que mencionabas Alejandra ¿no? que es tan importante las niñas ¿no? de derechos humanos y es algo que marca ¿no? y es algo que impacta y es algo que le impone un reto adicional también a la mujer ¿no? de entonces yo tengo que entrar a demostrar ese profesionalismo que seguramente si fuese un hombre el que entrara en ese cargo no entraría con esa digamos con esa percepción de tiene que entrar ¿no? a demostrar todo esto ¿no? y nosotros a veces sentimos eso temas de costos ¿no? en la vida personal que implica también ocupar estas posiciones de liderazgo en organizaciones ¿no? con estas operaciones tan complejas muy interesante ver todo esto muchísimas gracias yo voy a empezar a abordar aquí yo he tratado de ir abordando algunas de estas inquietudes ya en las preguntas que teníamos por ejemplo las prevenciones que ustedes han experimentado frente a estos temas Alejandra ya les mencionó que en la página web no sé Alejandra si de todas me ha dado lo puedas dejar el link en el chat te agradecería mucho para que las personas puedan acceder están súper interesados en conocer estas guías también Beatriz Eugenia que ha participado pues activamente aquí en este chat también hemos abordado las recomendaciones cierto que ustedes pueden dar a estas empresas que quieren acercarse a este campo creo que lo abordamos en el marco digamos de alguna de las inquietudes que trabajamos ya en el desarrollo del conversatorio por acá me dicen algo interesante creo que Phyllis nos podría dar algunas luces sobre esta con un minutito qué consideraciones tienen en cuanto al rol de los y las consumidoras en el campo de empresas y derechos humanos creo que bueno todas podrían pero no sé la oriento a Phyllis pero tú me dirás si nos puedes dar alguna luz de cómo ha sido esa interacción con este grupo de interés Phyllis sí incluso es uno de los de los asuntos destacados en uno de los asuntos destacados está revisar el impacto en consumidores por ejemplo en temas de publicidad de asegurar que la publicidad pues sea pues que no haya nada de publicidad engañosa eso es un poquito el contexto pero sí son uno de los grupos de interés incluidos dentro de las entrevistas muchísimas gracias Phyllis Alejandra no sé si podrías tú abordar esto también por esta experiencia de que Ecopetrol tiene esta economía mixta es pública tú decías liderar con el ejemplo cómo pronto han hecho para marcar esa línea entre esa responsabilidad de la empresa de respetar los derechos humanos y también esas obligaciones del Estado de satisfacer esas necesidades básicas también en un minutito si nos puedes contar para abordar esta inquietud tan interesante Liliana gracias esa es una muy buena pregunta que además nos hacen constantemente porque a veces diferenciar y nosotros en eso digamos que tratamos de ser muy vocales también en decir claro el 89% de nuestra compañía pertenece al Estado pero nosotros también cotizamos en bolsa la bolsa de Nueva York en la bolsa colombiana entonces tenemos también digamos que más allá de quién es nuestro dueño mayoritario tenemos otros socios por los cuales tenemos que velar y en ese sentido tenemos que tener unas conductas empresariales muy responsables y muy estrictas en ciertos sentidos y ahí digamos que el trabajo ha sido de unión o sea de unión con el Estado de verdaderamente poder ver en el Estado quiénes son esos jugadores claves y poder tener un diálogo constante con la Consejería de Derechos Humanos con el Ministerio del Interior se tocan temas con Cancillería con Fiscalía cuando es necesario con Indefensa entonces tenemos con Procuraduría Defensoría ya me voy por casi que todas las entidades del Estado pero entonces es verdaderamente poder tener una relación muy cercana poder con nuestros levantamientos de riesgo también nutrir al Estado y decir estamos viendo esto en nuestras zonas de influencia en los territorios en donde estamos estos son los riesgos que hay cómo hacemos para levantar esas alertas rojas y cómo hacemos también para apoyar como empresa al Estado en su rol de garante y nosotros de respeto pero este respeto a su vez lo que hace es potencializar el rol de garantía del Estado entonces es una unión muy bonita es trabajar en llave digamos que no tratando de marcar una diferencia tan tajante en ustedes tienen esto y nosotros esto sino cómo podemos en conjunto hacer que los territorios sean más sostenibles que tengamos operaciones más responsables nosotros que a su vez impacten menos y que a su vez impliquen que el entorno y los territorios se gestionen de una mejor manera entonces definitivamente es el trabajo en equipo con el Estado súper importante muchísimas gracias Alejandra yo sé que ya son las 10 para las personas que ya tengan que retirarse les ruego a quienes nos puedan acompañar tres minutitos más para abordar una pregunta que me pareció muy interesante que nos plantean en el chat y es que en efecto nosotros nos hemos enfocado mucho a hablar de la prevención ¿cierto? como ese objetivo principal de la debida diligencia pero por aquí nos plantean bueno qué hacer en caso de que se materialice un impacto cómo de pronto han abordado el tema de la reparación desde sus organizaciones y aquí no sé si quieran alguna de ustedes contarnos un poquito cómo tienen estos mecanismos brevemente o cómo han abordado situaciones en las que en efecto se ha materializado un impacto y ha sido necesario entrar a reparar una voluntaria para responder en dos minutitos y ya ir cerrando si nadie quiere me tiro al agua vale Alejandra mil gracias Liliana todo este tema de la debida diligencia y de poder abordar la gestión de los derechos humanos con toda la responsabilidad que esto requiere y estoy segura que hablo por Incauca por Nestlé por Gran Tierra lo que nos permite es primero poner al titular de derecho en el centro las personas son el centro de esta discusión y en la medida en que las empresas logramos ver como lo decía Laura ahora el levantamiento de riesgos no es para ver el riesgo el riesgo económico es para ver el riesgo en ese titular de derecho es esa vista de cómo impacto yo eso es lo que te permite de una manera necesaria es entrar a ver cuáles son tus mecanismos de reclamación y tus mecanismos de remediación para que sean accesibles a esas personas para que quien se sienta vulnerado de alguna manera real o percibida puede decirle a la empresa que yo alzo mi mano y pongo esta bandera roja y le digo empresa qué está haciendo usted o cómo va a reparar o qué está haciendo respecto de esta situación en particular entonces lo primero que diría es tener y en ecopetrolos tenemos unos mecanismos de reclamación muy fuertes que además generen digamos que confianza en las personas y esto es un trabajo largo de poder entrar a mostrar qué es lo que tenemos y cómo es confiable para las personas pero adicionalmente no solamente esperar a que haya un tema judicial sino tener estos como mecanismos alternativos de solución de controversia poder apoyarse en el punto de contacto nacional de la OCDE también como uno de esos mecanismos poder entrar también como empresas no necesariamente esperar a que haya un fallo judicial sino verdaderamente como muchas veces ni siquiera estamos hablando de una remediación porque vemos que estamos en el tema de riesgo todavía entonces es más como podemos generar medidas de prevención y de mitigación que necesariamente hacen que no lleguemos a la remediación pero entonces creo que centrarse en ese titular de derecho como para cerrar también y no irme más extenso es clave en poder darle al titular de derecho esas herramientas para que se sienta respaldado escuchado y que sienta que verdaderamente es el protagonista de todo esto que hemos discutido o sea sin el titular de derecho sin la persona y por persona estoy hablando de trabajadores de comunidad de líderes sindicales de los contratistas los proveedores todo el que es persona y que de manera directa o indirectamente se está viendo afectado o se puede ver eventualmente afectado por las operaciones sea escuchado y tenga una voz Alejandra muchas gracias Laura si quieres complementar en un minutito listo brevemente me acojo a lo que decía Alejandra en términos del mecanismo operacional de remediación por excelencia según el estándar es la sección de un análisis muy riguroso de PQR en Gran Tierra se llama Gran Tierra que escuchas ahí yo creo que la excelencia operacional es continua no necesariamente tiene que llegar se llaman medidas de reparación no judiciales y esto nos permite tener una excelencia una comunicación si algo está fallando irlo atendiendo de manera inmediata y no llegar a una afectación real en términos por ejemplo si hay algo en términos ambientales alguna comunidad que se siente afectada en algún tema específico entonces esta y eso tenemos que rebustecerlo con los grandes estándares ir a llegar a la comunidad no solo esperar digamos pasivamente que llegue al requerimiento sino promover preguntarles y tener unos mecanismos de participación acceso a información muy cercanos que nos permita esa excelencia operacional en la medida que nosotros vayamos hablando con nuestros grupos de interés locales y también internacionales nos permite esa comunicación fluida ir mejorando en la marcha y no esperar a un fallo o algo ya más digamos judicial en el momento no estuvimos afortunadamente vinculados en ninguno pero si hemos hecho acciones puntuales de reparación de remediación pongámoslo en ese ámbito desde la corresponsabilidad y ahí también hago este llamado porque también nos corresponde en la medida de lo posible como un ejemplo práctico hubo unos derrames de crudo por unas afectaciones de terceros en su momento las FARC hizo unos ataques a unos camiones se regaron crudo y esto generó unas contingencias importantes en la comunidad Gran Tierra bajo sus valores adquiere esos activos y dice vamos a remediar vamos a hacer esa limpieza aun cuando el fallo judicial había condenado al Estado colombiano por no tener la idea de precaución y por los atentados que hicieron terceros en el marco del conflicto Gran Tierra dice ok por corresponsabilidad y no por un fallo en el que involucre la compañía sino por principio hacemos las limpiezas de una manera integral y ahí por ejemplo también les puedo poner el tema de desmina humanitaria un tema que no nos corresponde pero desde la remediación y la corresponsabilidad estamos aportando a temas son dos frentes uno desde directamente la operación y otro ya desde la corresponsabilidad y de generar valor la remediación muchísimas gracias bueno me gustaría cerrar con un comentario que hay de Valentina Cardona de la fundación Smurfid Capa ella dice un orgullo escuchar a mujeres con tanta experiencia y trayectoria un aplauso para cada una de ustedes muy poderoso escuchar todo lo que estamos gestionando desde las empresas para contribuir al tema de comunidades y también al respeto de los derechos humanos allí ella también las invita que pueden compartir sus contactos directamente pronto con Valentina para estar en comunicación de esto esto lo que me deja es mensajes que podemos abrir otro escenario es muy interesante la conversación creo que hay muchos tanto estudiantes como profesionales en ejercicio personas que hacen parte de empresas públicas o privadas están conectados con este tema y es muy valioso escucharlo desde la práctica yo con esto cierro también por el respeto al tiempo de ustedes de las personas que nos acompañan no sin antes darles por supuesto un agradecimiento Laura Angélica Phyllis Alejandra un gusto conversar con ustedes un gusto conocer estas experiencias de primera mano y por supuesto agradecerles a todos los participantes tratamos de ir abordando las preguntas en el marco del conversatorio y también vi que por aquí algunas de las panelistas nos ayudaron a contestar directamente en el chat alguna de las preguntas también hay un link que nos deja la universidad por si quieren valorar o los invitamos más bien a valorar este espacio y esta jornada muchísimas gracias Claudia te cedo el espacio mil gracias a todos ustedes creo que acá nos despedimos entonces muchísimas gracias muchas gracias Liliana muchas gracias Liliana un gusto chau gracias Gracias por ver el video.